La canción que vamos a tocar ahora vamos a dedicar a un amigo nuestro de Sevilla que se llama Amado de la Tuna de Filosofía y Letras que se ha ido de rondas por el cielo así que va por él ¡Silencio! 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 Que a las flores quieren ocultar su amargo dolor yo no quiero que las flores seman los armitos que me da la vida Si supieras lo que estoy sufriendo, de pena moriría también. Silencio, están durmiendo los mardos y las azucenas. No quiero que sepan mis penas, porque si me ven llorando morirán. Silencio de noche oscura, aromas de mi ciudad que trascienden por sus calles y plazuelas. Evocando en cada recuerdo el revivir de tu leyenda. Si vos, don Juan, nos dindarais como antaño vos lo hicierais. Recorrer el rondar de amores por sus calles y plazuelas. Mi cuarentuna malapitana, ante vuestra estatua de bronce y piedra. Este noviembre, don Juan, os impondría su beca. Silencio, están durmiendo los nardos y las azucenas. No quiero que sepan mis penas, porque si me ven llorando morirán. Morirán. Silencio, están durmiendo los nardos. Silencio, están durmiendo los nardos. ¡BuenSociente! Graças a todos. Silencio, un Hoff för de u pis. ¡Marras monstre, va a hacer un repotaje...! En fin de apacetación, Juan, Fran, Fran certaine en yo.